Nos encontramos en Asunción de Guarayos, en la conregular que está realizando el profesor Catozo de Fútbol Conet, acá con Yesenia y con María Teresa. ¿Cómo están? Muy bien, contenta por estar aquí, por agradecer por la invitación que nos han hecho a este cuadrangular provincial. La verdad que estamos muy contentas de participar aquí. Nos toca jugar después de este partido, esperamos que no vaya bien. ¿Muy nerviosa María Teresa? Sí, a la vez también, gracias por invitarnos, si desean cualquier otra invitación, nosotros orgullosas de aceptar, porque como saben no hay ligas allá en San Javier y claro, pues un placer estar jugando aquí con ustedes. Qué lindo, muchas gracias. María Teresa, ¿cuántos años tienes y cuántos años juegas fútbol ya? 16, juego desde que entré primarias. ¿Cuánto tiempo estás en el equipo de San Javier? ¿Cuántos años tenemos? 5, 4 o 5. ¿Te gusta jugar fútbol? Claro, sí. ¿En qué posición juegas? Defensa y delantera. Muy bien, ¿usted y Yesenia? ¿Cuántos años está ya? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años juega fútbol? 18 tengo, juego ya desde el 2012 que pensaron las multinacionales allá, de eso que inició Evo Morales, y como dice mi compañera, 4 o 5 años ya llevamos en la selección. ¡Qué lindo! ¿Qué posición juegas? Igual, central y delantera. Delantera. ¿Quién hizo más goles de las dos, de delantera? No sabemos. No saben. Hicieron bastante goles ya. ¿Qué consejo les da a las chicas que quieren jugar fútbol y también aprovechen para invitarlas a jugar en el equipo de ustedes en San Javier? La verdad le invitamos, me iban a venir más compañeras, la verdad es que se le cruzaron otras cosas, pero la verdad le invitamos, el deporte como saben es salud y hay una disciplina. ¡Unero cortejos! En San Javier está. ¿Quieres mandar saludos a alguien? Claro, a mi madre, a mi primo y a... ¿Y a cortejos? Sí, también. Muy bien, muy amables por la entrevista, muchas gracias. Les vamos a regalar nuestras maniles de fútbol con él, invitarlas a nuestras redes sociales y bueno, que tengan éxitos, que les vaya muy bien hoy día y que el partido sea ameno y que puedan ganar y tener buenos puntajes. Gracias. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. 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 Gracias.